Los escritores, observando la realidad, comienzan a escribir y comienzan a tirar del sutil hilo de la vida. Y tirando, 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 pues crean, imaginan, fabulan y al final surge una obra de teatro. Justamente aquí es donde comienza nuestra historia. ¿Ya más limpieza a cortar nuestro bosque? Hace tiempo que lo sabíamos. ¿Alguien lo ha escuchado a él? Es un árbol. Nadie puede oírle. ¡Yo puedo hacerlo! Julia había encontrado en sus grandes y acogedoras ramas su lugar de juegos. Así como una inmensa atalaya desde la que observar la naturaleza. Me prometiste que me ayudaría. Sara, no puedes echarte atrás. Vale, vale, vale. Como senté, mi padre me va a colgar de otro árbol. Venga, que bajemos ahora. Es posible que me quede aquí una buena temporada. Quería trepar por tus grandes ramas. ¡De pronto me caí! Y algo en el camino me sujetó. Pero yo enseguida supe que me hacías recogido con tus grandes ramas. ¡Puedo instalar un árbol que está habitado! ¡¿Un árbol?! ¡Aaah! ¡Ya, ya, 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 ya! Solo soy una niña encima de tu cabeza. ¡De la tuya! ¡Ay, quítame de aquí! ¡Aquí está de la que pica, pica! Antes de poneros a calar árboles, ustedes deberían subir aquí para saber lo que sienten. ¡Qué hambre! Y tendríamos agujetas, así que no. Tenemos un problema. Niña ha subido un árbol y es peligrosa. Nos volvemos a la base. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Quítenle salud! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Están destrozando mi mierda! ¡Nunca sigue legal! Si todos tuvieses un árbol, entenderíais que los que ya lo tenemos no lo queremos perder. ¡Viene de camino, así que prepárate! ¡Andrea! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te dije que no le dijeras nada? Pero es que cuánto tiempo piensas seguir engañándola. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí, eh? ¿Dónde se ha visto alguien trasladar su casa a un árbol? Sí, desde niña me has dicho que a los árboles hay que cuidarles y hay que quererles. Bien, abuela, ¿y todo lo que sé de los árboles me lo has enseñado tú? Los ancianos contaban cuentos y leyendas a los niños sobre los misterios del bosque. Y todos los niños amábamos a los árboles. ¿Dígate ahí? ¿Dónde? ¡Venga! Esa es la que la niña en ciudad nos vía. Increíble, maravillosa y magistral hazaña de ascender peldaño tras peldaño la escalera sin utilizar ni una sola mano. ¡Una mano! ¡Vaya! ¡Las dos! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cuidado, gira, 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 gira! ¡No, no, 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 no! ¡No la tengo, no la tengo, no la tengo! La compañera va a proceder a subir a la... A mí me pagan por transportar la escalera, no por subirme ahí. ¡Vaya, ayuda! ¡Ah, no! A mí me pagan por subir a la escalera, no por transportarla. Los tiempos de criticar con todo ya se han pasado. Ahora las cosas van bien. Están haciendo retrasar la construcción de la fábrica. Si el dueño manda a sus abogados, pueden quitarles hasta el último céntimo. Yo creo que tenemos que actuar inmediatamente. Para mí, que se le ha subido el árbol a la cabeza. ¡Veinticuatro horas! ¡Veinticuatro horas! Los agentes de la máxima autoridad, cuando salimos a cumplir una misión, nunca volvemos con las manos vacías. ¡Alco! ¡Que nadie se atreva a tocar a ese árbol! Hoy nos encontramos en el lugar exacto donde se está produciendo la noticia de una jornada. En directo, esta odisea infantil que les mantendrá en vilo a todos ustedes. Arrancarles esa lágrima que tanto tiempo llevan esperando. Y no creo que a ningún zopénico se atreva a bajar a esta niña por la fuerza, porque ahora mismo tengo la mejor noticia de la historia en mi poder. Se va a convertir el pueblo más famoso de toda España. Sí, señor. Y nosotros vamos a retransmitir, minuto a minuto, segundo a segundo, las hazañas de esta niña abnegada y ejemplar. Se ha llenado de gente. No han podido cortar las calles perfectas. No, no, no. Ellos acaban de llegar y no saben nada. Da igual. Que parezca. ¿Vale? ¡Ay! Hola, ¿qué tal? ¿A que a ti te gustan un montón los árboles? Sí. ¿Sí? ¿A que no quieres qué tal en este árbol tan grande y tan precioso? No. ¿Y a que te encanta, Julia? Sí. ¿Sí? ¿A que quieres que la tita Jenny no pare de trabajar meses y meses? Sí. Sí. ¡Bien! Esto va a ser una pasada. ¡Perfecto, perfecto! Vamos a montarlo. Y antes de irse, no me quiero hacer una pregunta a mí. ¿A que hay Starbucks? Café. Pues ella se lo pierde porque no va a encontrar a nadie que sepa más que yo de esta historia. Andrea. Que no les importamos ni tú ni yo ni el bosque. Solo quieren irse pronto y traer a más gente mañana. Y dicen que eres toda una heroína. Y todo el pueblo está muy contento de que estés ahí a ella. Pero yo no lo estoy, Andrea. Gritando. ¡Qué suerte tienes de tener una nieta subida en un árbol tan importante! Si no hubieras ido por la tele, no estaría aquí a estas alturas. Quiero seguir ayudando a Cóndor, pero no sé cómo. Dejarnos guiar por algo muy profundo que hay dentro de todos nosotros. Aunque nos equivoquemos. De la decisión de nuestra protagonista depende del desenlace de esta historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!